Música Bueno, les voy a contar un poquito Va a ser mi décima maratón Y nunca aprendí a correr maratón Siempre uno va con una ilusión Con una estimativa del tiempo Con un ritmo al cual correr Y después hay un montón de circunstancias Que hacen cambiar Esos planes previos Desde los días previos Cómo descansás A la alimentación de esos últimos días El desayuno de la mañana Qué tanto líquido tomaste antes Cómo te caen los geles Y algo que no podemos No podemos prever Que son las condiciones meteorológicas Las condiciones climáticas Si va a haber mucha humedad Si va a ser mucha temperatura Hay personas que van más rápido Cuando hace calor Hay personas que van más rápido Cuando hacen frío Hay personas que con pequeñas subidas O bajadas del territorio Del recorrido Se desempeñan mejor Pero eso es lo que tiene el hermoso Un maratón A diferencia de distancias más cortas Con 42 kilómetros Es imprevisible No sabes cómo vas a reaccionar Yo te cuento un poquito mío De lo mío Este décimo va a ser diferente ¿Por qué? Porque los últimos dos meses La verdad Que entrené poco y nada Entrené muy mal Tuve una lesión de tobillo Tuve neumonía Pero bueno Parece que suenan excusas No importa Pero lo que me voy a proponer Es como si fuera mi primera maratón Lo voy a disfrutar Lo voy a disfrutar Lo voy a llegar Voy a grabar el proceso Para tomarla de otra manera Y para que quede ese recuerdo Grabado Para que quede ese recuerdo en video Es así Es una fiesta La maratón es una fiesta Es la ciudad en movimiento Vas a conocer la ciudad De una manera distinta Disfrutalo Pásalo bien Y recordá Que somos unos pocos privilegiados Los que podemos correr una maratón Los que podemos correr 42 kilómetros 195 metros Dicen que es menos del 1% de la población Bueno Considerate dichoso De estar en la línea de meta Y considerate dichoso De llegar Al final Levanta los brazos Festeja Emocionate Vas a ver que es algo tremendo Y si es tu primera vez Concentrate en llegar No importa el resto No importa el tiempo No importa nada La primera vez es a llegar Pero disfrutalo Disfrutalo Pásalo bien Reite Emocionate Alegrate Un maratón es para unos pocos privilegiados Y ahí vamos a estar Y ahí vamos a estar En cada línea de largada En cada maratón Que asumamos En cada maratón que vayamos a correr Este es mi mensaje Del día de hoy Quedan unos poquitos días Y siempre van a quedar Unos poquitos días Para la próxima maratón Y el hecho es Pasarlo bien Y disfrutarlo Gracias ¡Gracias!